Colombianos, quiero tomarles dos minuticos de su tiempo para hablarles sobre una muy buena noticia para nuestro país. Noticias sobre nuestro desempeño económico que son positivas y que no paran de llegar. El turno hoy es para la competitividad. Colombia escaló seis puestos en el escalafón de competitividad del famoso Instituto IMD. Nuestro país pasó del puesto 58 al puesto 52 en esta medición internacional. Este índice, que analiza más de 235 variables en áreas como desempeño económico, infraestructura y eficiencia empresarial, nos dice que Colombia ocupa hoy el tercer lugar en competitividad de América Latina después de Chile y México. Estos resultados positivos son el producto de las políticas de reactivación económica, desarrollo empresarial y promoción del emprendimiento que nuestro gobierno está implementando. Esta mejora en competitividad demuestra que bajo las líneas del Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, estamos generando un ambiente donde las empresas, grandes, medianas, pequeñas y micro, pueden surgir, crecer, generar empleo y riqueza. En el arranque de este año 2019, los indicadores muestran que vamos por buen camino. La producción manufacturera creció un 3.2, el consumo de los hogares un 4%, la inversión extranjera directa un 22.6%, entre otras cifras. En Colombia no paramos de trabajar para mejorar no solo la competitividad, sino también el dinamismo de toda la economía. El emprendimiento junto a la legalidad nos genera una sociedad más equitativa que puede cerrar las brechas. Colombia no para y tenemos hoy este importante resultado que compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias.